El alcalde Guillermo Velázquez entregó obra de adoquinamiento y predio para el Panteón de San Jerónimo Coyula. Guillermo Velázquez, edil de Atlisco, estuvo en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Coyula para entregar obras y acciones que reflejan una mejor calidad de vida para los más de 6.000 habitantes de esta comunidad. En esta gira de trabajo, vecinos y autoridades se dieron cita en lo que será el nuevo espacio para el Panteón de Coyula, donde el alcalde Guillermo Velázquez formalizó esta adquisición de terreno y entregó las escrituras al presidente auxiliar, Francisco Espinosa Urbano, con el cual se podrá continuar brindando este servicio a los vecinos. Posteriormente, los habitantes de esta localidad agradecieron al alcalde la obra de adoquinamiento concluida en las calles Coyula entre Emiliano Zapata y calle Coyula entre Benito Juárez, calle entre Agustín de Turbide y Jagüey. En su mensaje, Guillermo Velázquez reconoció el trabajo de la autoridad auxiliar por trabajar de la mano con el ayuntamiento. Sus gestiones que comenzarán en la administración pasada, hoy son un reflejo por el bien de los ciudadanos. El cumplimiento de esta obra rompe con las dificultades que la ciudadanía vivía, ya que estas vialidades eran un peligro con el paso de agua en temporadas de lluvias. Para el adoquinamiento de estas calles se destinaron 3.528.354 pesos. Contextos Noticias